Rescataron con vida a la profesora secuestrada la semana pasada en la colonia Ventaprieta, en Pachuca, Hidalgo. Así lo informó el procurador general de justicia de ese estado, Alejandro Estrafón Ortiz. Agentes de la SEIDO libraron a la víctima en Ectepec, Estado de México. Horas antes, la mamá de esta solicitó apoyo al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oserio Chong, y al gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera. El presidente Enrique Peña Nieto argumentó que la reforma educativa es generosa y noble, que apoya en todo a los maestros para que estos puedan brindar educación de calidad. Afirmó que no castiga a nadie, sino que evalúa fortalezas y debilidades, que premia a los docentes con mejoras salariales cuando demuestran que se han preparado, ya que el día de hoy México ha entrado en una etapa de mayores exigencias, de ahí que era necesario elevar la calidad educativa. Los estados de México, Nuevo León, Colima, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Campeche, comenzaron la impartición de los cursos de instructores en investigación criminal. Esta iniciativa es parte de un programa nacional para la creación de un cuadro de instructores especializados. Esto es resultado del esfuerzo de colaboración entre el Gobierno de México y la Embajada de Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida. Una balacera en un camión de pasajeros en la delegación Tláhuac dejó como sal de una persona muerta y ocho lesionados. Según autoridades, tres sujetos despojaban a los usuarios de sus pertenencias cuando un pasajero sacó un arma y comenzó un intercambio de fuego. La Policía de Investigación inició la búsqueda de los probables responsables. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, anunció la suspensión por tiempo indefinido del programa Límite Seguro y con ello la aplicación de fotomultas a los conductores que rebasen las velocidades permitidas en la entidad mexiquense. Sin embargo, seguirá vigente para vehículos oficiales, transporte público y para quienes invadan el carril confinado del Mexibus. La Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz informó que se revisará si la alcaldesa panista de Santiago Tuxla, Claudia Guadalupe Acompa, ha utilizado recursos del erario para la compra de ropa de marca y contratar servicios personales, como el del maquillista Alfonso Weitzman, que trabaja además para la primera dama Angélica Rivera. Chivas TV es investigado de oficio por la Profeco por las fallas en la transmisión registrada el pasado 23 de julio durante el partido entre las Chivas de Guadalajara y el Club Monterrey. Se abrió un expediente por instrucciones de Ernesto Nemer Álvarez, Procurador Federal de Consumidor, y se habrá de determinar la responsabilidad del proveedor por las afectaciones que sufrieron los usuarios del servicio. ¿Para qué usarías un Lamborghini? Bueno, en alguna parte de Europa, un sujeto decidió que era muy buena idea usarlo para sacar a pasear a unas ovejas. El video muestra al superdeportivo remolcando una jaula con varias ovejas dentro. Así que ahora vuélvete a preguntar, ¿para qué usaría yo un Lamborghini? Con información de Editoras, para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinosa Flores.